Del 27 de octubre al 3 de noviembre se realizará el programa cultural Exposición y Venta de Artesanías y Degustación de Gastronomía en la tercera Feria de la Catrina, Las Calacas de Capula. El coordinador del comité organizador de la Feria de la Catrina, Alejandro Jacobo Pineda, destacó que para este año se tiene prevista la colaboración de 200 artesanos de diferentes partes del estado. Tenemos alrededor de 200 artesanos de ahí de la comunidad de Capula, tenemos 15 municipios invitados artesanalmente hablando, está por ahí Santa Clara del Cobre, está San José de Gracia, está por ahí el pueblo de Ocumicho, está por ahí Tocuaro, está Tlalpujagua, Zitaco, Arconlana, o sea es una parte de los municipios que van a estar por ahí como artesanos invitados de la Feria. Está alrededor de 50 expositores de gastronomía y la venta pues es estimada en... La expectativa es muy alta, la cuestión del intermediarismo no se presenta en esta ocasión, es venta directa del artesano al visitante. Expuso que en su tercera edición el festival creció, no solo en número de expositores sino de visitantes. El primer año empezamos con 120 artesanos, ahora este año son 200, sí. La cuestión de crecimiento de la feria está creciendo en la cuestión de que hoy es el primer concurso de la Catrina, no había, la difusión, hoy la Secretaría de Turismo del Estado se comprometió a poner a la Feria de la Catrina entre los eventos importantes de Noche de Muertos en el Estado y va a haber propaganda ya a nivel nacional, o sea, quiere hablar que en tres años la Feria de la Catrina está rompiendo barreras. En el evento no solo se ofrece una amplia variedad de artesanía, sino a la par se ofertan platillos para quienes acudan a la feria. El mole, enchiladas, pozole, tamales, quesadillas, taco dorado, pues son rojas pero yo creo que los condimentos, o sea, lo que uno, como las hace uno, el sazón yo pienso también. Yo antes veía cómo se hacía el mole y yo aprendí, pero yo siempre me gustó el trabajo y empecé a agarrarle. Entonces cuando yo inicié el mole en Capulán no había nada de venta, no vendían comida, no vendían, yo trabajé en un restaurante en México, entonces yo tuve la ilusión de vender y empecé a ponerle y le empezó a gustar a la gente. Pues yo digo que es todo igual, ¿no? O cómo ve, o no sé, porque todos creo que le ponemos lo mismo, todos le ponemos lo mismo, nada más lo que importa ahí es el sazón, que tengas el sazón en tu mano, es lo que va. Desde este 23 de octubre la gente podrá acudir a la tenencia de Capula ubicada en el municipio de Morelia, así que veamos al comité organizador encabezado por Alejandro que nos hará una cordial invitación. No, pues nada, América, agradecerte más que nada la oportunidad de tu medio de comunicación, invitar a la gente, como tú lo dices, a que visite Capula del 23 al 3 de noviembre, por ahí va a haber eventos culturales, va a haber alrededor de 200 artesanos ahí dispuestos a atender a todo el visitante, va a haber 15 municipios artesanales invitados también por ahí para ponerle la cereza al pastel, va a haber varias cuestiones, la caminata nocturna por la noche el 1 de noviembre, un contingente grande, grande de artesanos que desfilan desde la entrada del pueblo, con su velador en la mano, un homenaje a nuestros muertos, va a haber cuestiones por ahí muy agradables para que visite nuestro municipio y nuestro pueblo. Así que no se pierdan el Festival de la Catrina. Para Noticiero, nuestra visión América, Juárez Navarro. ¡Gracias!